¿Se justifican los incrementos entonces de tarifa? A ver, los incrementos de tarifa que tiene la provincia se justifican a través del incremento que tiene el INDE y de las inversiones que realizan las empresas también atado al incremento salarial. Todo el resto, que eso ronda más o menos en un 60%, 70%, todo el resto es incremento nacional. Para que quede bien claro, el subsidio que daba Nación representa hoy de impacto un 260% en la tarifa. Así de simple es hoy la cosa y para que la sepan, como decía, escuchaba el otro día un diputado, para que lo sepa doña Rosa, hoy la política de Miley es la que ha llevado un incremento del 260% de las tarifas o de la energía. Al margen de la política de Miley, diputado, ¿qué le dice a una familia que tiene unos ingresos de 300.000 pesos y que debe pagar alrededor de 100.000 pesos de boleta? Perdón, la verdad que nosotros con todos los números que hemos analizado hoy, es muy difícil que se dé esa situación, a no ser que tenga un comercio o que esté en la parte de la tarifa general. Después un domicilio que tenga la tarifa T1, por ejemplo, es imposible que se dé. Y si así es, debe agarrarse el reclamo en la distribuidora o en la SUCEPU, porque obviamente le están tomando mala lectura y ahí sí están produciendo el engaño de la medición. Pero si no, no se puede dar ese caso. Sí se puede dar, increíblemente, por la determinación que da Nación, porque es selectiva para los incrementos, que se dé en un pequeño comercio una tarifa elevada por lo menos cuatro veces. Pero eso lo determina Nación, selectivamente. Entonces, para que quede un ejemplo, yo tengo un carrito de pancho, por decirlo así, que tiene un foquito, pero tengo mi medidor. Y tengo una casa que consume seis veces más. Increíblemente el que tiene el foquito, por estar en otro cuadro tarifario que lo puso compulsivamente la Nación, va a pagar tres, cuatro veces más. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos usuarios, aquellas personas que no pueden pagar realmente? ¿Va a haber algún tipo de intención? Bueno, justamente, hemos visto con agrado que no han estos funcionarios que han venido de la SUCEPU, que justamente un fondo que todos hemos cuestionado, que es el fondo FOPEC, una parte de eso va a cubrir según la necesidad que tengan algunos usuarios, alguna parte de la factura, o la factura de, según la situación que tenga el usuario, poderse la cubrir. O sea que este fondo FOPEC, parte de eso va a ser para cubrir de aquellos dichos CEPAS, o nos informaron que ya se han cubierto en este mes cerca de 400, 500 facturas. ¿Cómo tiene que hacer justamente? Justamente ir a informar a la SUCEPU y ponerse a disposición, puntualmente no sé cuál es la requisitoria, pero sí sabemos que la oficina de reclamo es la SUCEPU, y de ahí se deriva la Secretaría de Energía, que es quien administra este fondo. Diputado, algunos consejos deliberantes del interior ya han aprobado un proyecto de declaración que tiene que ver con el congelamiento de las tarifas, retrotraerlas al mes de enero, que no se produzcan los cortes. ¿Qué impacto puede tener esto? Porque van a llegar en breve también aquí a la legislatura. ¿Cuál es la postura que tienen los diputados justicia? A ver, primero que no han llegado y que los concejales, digamos, los municipios no tienen injerencia en este tipo. A ver, hay que ser claro... No, pero por eso decía, van a solicitar a través de... Déjeme que le explique. A ver, si llega el proyecto de congelamiento, a la empresa distribuidora hay que decirle quién va a pagar la energía. Entonces, si se hace este congelamiento, seguramente tendrá que subsidiar todas las facturas que generen por el incremento, o sea, la va a tener que pagar la provincia los incrementos de la tarifa. No es que se congela y nadie lo paga. EGESA, a ver, hay que quedar claro. El cuadro tarifario no lo hace EGESA, lo hace la SUCEPU, con autorización de la provincia. No lo hace EGESA. EGESA lo que dice, yo necesito esto para poder seguir operando. Y desde ahí los cuadros tarifarios, por una polinómica que hay de hace muchos años, del año 97, que está enmarcado y sujeta al INDEC, desde ahí sale la tarifa. No es que es porque a alguien se le ocurre. Tiene un costeo, que tiene una serie de ítems, que eso sumado, restado, como sea la composición de la polinómica, dice cuánto hay que incrementar el cuadro tarifario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!